Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos presuntos disidentes del Frente 41 de la guerrilla de las FARC por su presunta responsabilidad en hechos delictivos ocurridos en lo corrido del 2023 en el municipio de Pelaya, Cesar. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos presuntos disidentes del Frente 41 de la guerrilla de las FARC por su presunta responsabilidad en hechos delictivos ocurridos en lo corrido del 2023 en el municipio de Pelaya, Cesar. Las autoridades llevaron a cabo ocho actividades de registro y allanamiento. En uno de los inmuebles se incautaron armas de alto calibre, municiones, uniformes de las Fuerzas Armadas y propaganda alusiva a la guerrilla de las FARC. Uno de ellos sería el homicidio de Wilfidio Rodríguez Alvarino ocurrido el 8 de junio en curso en el barrio Gaitán cuando fue atacado con arma de fuego en frente de su lugar de residencia. Debido a las heridas, la víctima falleció. Ángel Francisco Machado Ferrer, alias Juajiro, y Luis Alejandro Arengas Ropero fueron imputados por varios delitos, entre ellos el uso ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Armada. Durante la operativa realizada el 24 de junio por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, Policía y Ejército, se realizó la captura de Ángel Francisco Machado Ferrer, alias El Guajiro, y Luis Alejandro Arengas Ropero, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, uso ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Armadas, uso ilegal de transmisores o receptores, cada uno según sus responsabilidades individuales. La Fiscalía asegura que continúa trabajando en conjunto con las instituciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la región.